Y es que Ana, si no come, si no come, no tendrá fuerza y la enfermedad avanzará más deprisa. Y es que yo le insisto, le digo que tiene que comer, y es que se enfada conmigo, me dice que no tendría que insistirle, que no le apetece comer. Y ella siempre ha sido una persona de comer, siempre ha comido, le ha apetecido tomar cosas. Y es que Ana, si no come, si no come, no tendrá fuerza y la enfermedad avanzará más deprisa. Y es que él me dice que no le insista. Ella. Ella.